¡Suscríbete al canal! Vete o te saco de la peli y desaparece Somos lo que se dice en una familia feliz Vincenzo ¿Qué? Me quiero casar Tienes 16 años, Marta, 16 Nadie se casa a los 16 Y toma ese porro Toma, toma, a ver si te relajo ¡Cuidado! Ah, eres Ezio Eres el del accidente, ¿no? Qué mala suerte, chico Qué buena estás Ya está listo Qué simpática la vieja Bueno, la verdad es que es mi madre Ya está el primero Tallarines con gambas y funghi Ha perdido la cabeza Pero tú, ¿quién eres? Lucía, quieta No te preocupes Es que me huele al mío ¿Al tuyo? Al perro Mi perro Tengo uno, se llama Yer Ya está el primero He hecho tallarines con gambas y funghi Me había hecho la idea de que yo era la protagonista femenina Pero la historia de la China ¿Qué pinta en esto? No, 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 no No Podría seguir desarrollando esta historia Pero prefiero que acabe aquí No, 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 no Gracias por ver el video.